El amanecer es distinto en nuestra ciudad desde la emergencia sanitaria. Ahora prevalecen en el parque central el trinar de las aves. Es una tranquilidad total. Los pocos madrugadores también han desaparecido. No así quienes tienen la misión de mantener nuestra ciudad limpia, pero incluso los que la ensucian también han dejado de hacerlo. Las personas que suelen sacar los desperdicios y dejarlos en los lugares no autorizados en horas de la noche ya no lo hacen. Por el toque de queda, todo eso sí. Usted mismo haya sabido ver más antes cómo era aquí. Fui el testigo de cómo sabían dejar más antes las calles, las papeleras llenas de basura. ¿Ha disminuido bastante? Sí, sí, eso sí ha disminuido. Sí, se podría decir un 80% ha disminuido la basura ahora en las calles principalmente. Las calles desoladas, negocios que habitualmente atienden desde la madrugada, ya no están. Infructuosamente algunos esperan buses. En las vías el transporte también es escaso. No hay tráfico, apenas dos camiones me encontraron, furgones, creo que es con víveres para bateder en San Fernando, nada más. ¿El peaje están cobrando? No, no, están quitadas las plumas. ¿No hay peaje? No, no hay. Las calles de ingreso o salida del centro cantonal de Girón permanecen completamente bloqueadas, a excepción de la Leopoldo Peñerrera, que al momento es la única arteria vial habilitada. Aquí durante el día se hace una desinfección de los automotores por dentro y fuera. Son aplicados una solución para evitar que el temido virus pueda entrar a la ciudad. Las puertas están cerradas, solamente abren los negocios autorizados como son farmacias, la banca y lugares de abastecimiento de alimentos. En los horarios establecidos, máximo hasta las 2 de la tarde, hora en que inicia el toque de queda. Sí, eso sí está normal, bueno, como el gobierno ha dispuesto, ¿no? De que en lo que corresponde a alimentos tiene que pasar, entonces eso no hay ningún problema. ¿Los precios a cómo les están dejando, normal o hay alguna alteración? No, está normal, está normal. En lo que corresponde a verduras, eso sí está un poquito más alto, porque en el mercado prácticamente no hay, no se consigue. Si hay, la gente se va y cógese, es posible todo, porque hay poquito. El transporte público por las restricciones de circulación es poco y la demanda es alta. Los negocios que no pueden atender empiezan a sentir estragos. Los productos están guardados, pero las deudas siguen su curso. Mejor dicho, hacer un pedido a las autoridades. En realidad, ¿cómo se puede solucionar este problema? Ya que hoy he recibido la inhabilitación de mi cuenta por el asunto de los cheques están protestados. Según el gobierno, según las autoridades, nosotros nos estamos acatando a todas las disposiciones, los negocios cerrados y todo, pero estas son las consecuencias. Y como saben, un cheque protestado es el 10%. Entonces, ¿cómo nos pueden solucionar? Mascarillas, alcohol y gel son productos de mayor demanda que escasean en las farmacias. El problema es que las distribuidoras tienen precios altos y los despachos son demorados, aseguran. Estas son unas pocas historias que se vive a diario en la calle en los primeros 15 días del estado de excepción. Mientras ello ocurre, hay miles de personas que esperan que todo esto pase y vuelva a la normalidad. Hasta que ello ocurra, el planeta se recupera con menos presencia del hombre.